Alejandra Orozco y Gabriela Gunder han avanzado a la final en la plataforma de 10 metros femenil. Alejandra impresionó desde el principio con clavados que superaron los 60 puntos, asegurando su lugar en la final con un increíble 67.40 en su último salto. Terminó en quinto lugar con un total de 312 puntos. Gabriela también tuvo una actuación destacada, avanzando en el noveno lugar con 295 puntos. Su penúltimo clavado de 69.30 puntos fue impresionante y aseguró su pase con un último salto de 67.20 puntos. La final se disputará este martes 6 de agosto a las 7 horas tiempo del centro de México. ¡Vamos con todo México! No olvides darle like y síguenos para más noticias interesantes. Presentó Liberal del Sur